Maquillaje, pelucas y manos a la obra, estas son las herramientas básicas para convertirse en uno de los personajes que lleva alegría a los niños y jóvenes. Franklin Brizuela, o mejor conocido como Cucarachín, es un joven que desde hace varios años trabaja como payaso en el municipio de Guasapa. Dice que su mayor inspiración es regalar sonrisas, es por eso que en el día del padre salió a las calles a compartir un momento ameno con los niños del lugar donde reside. Asegura que ser payaso y al mismo tiempo padre de dos niños es un verdadero reto. Es difícil, pero igual tratamos la manera de darle cariño, amor a nuestros hijos, y pues igual ser parcial. Que él es bastante divertido, prácticamente todo lo que ellos quieren trata de dárselo. Ellos son su motor. Asegura que en los momentos más críticos del confinamiento causado por la pandemia COVID-19, nunca paró de buscar lo mejor para sus hijos. Mediante las redes sociales lanzó un emprendimiento de comida, el cual les ayudó a sostener su hogar durante un tiempo. Hoy, ¿cómo vamos a hacer si no hay trabajo o nada? Pero luego él me dice, no pues hay que hacer venta. Pues lo mismo es la obligación de hacer otras cosas, empezamos a hacer comida para vender, torta mexicana, y un montón de infinidad de cosas, ¿verdad? Es que bien valenciosa, les gusta. Pero el show debe continuar. Gracias a la reapertura económica, pudo continuar con su trabajo preferido. La gente tiene que esperar para verlos en acción. Llega bastante alegría a los niños y a la vez para los papás también, ¿verdad? Me acuerdo que si el niño está alegre, los papás también. Franklin confirma que como padre, el convertirse en payaso le trae mucha satisfacción, debido a que hace feliz a muchos niños y al mismo tiempo sus hijos disfrutan de las funciones. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Baragona.